Primero que nada, un saludo a toda la raza que se anda casando Este chiste tiene algo que ver con el matrimonio Cuando te andas casando, cuando vas a tomar la decisión Entonces, un saludo a toda la raza que se anda casando Puedes decir, a la raza que se anda casando O un sinónimo, a la raza pendeja Sí, correcto, que se anda pendejando Oye, llegó, estaban platicando una pareja Y pues estaba viendo que el matrimonio, el que la chingaba Pero el pato andaba culiado, güey, porque O sea, culiado de asustado Porque hay un chingo de gente Sí, no, culiado de aquí, porque de Sinaloa, de Chihuahua y Sonora Es otro pedo Este vato andaba asustado porque Porque la vieja le decía que era virgen Pero él tenía sus dudas, güey No porque haya sentido algo ahí diferente que no Simplemente pues ya la veía así media Pues uña de acrílico, tú sabes Este ya así media Esta a huevo ya pasió Pero la vieja le decía que era virgen Entonces un día le dijo a un compa, güey Dijo, eh, güey, no sé qué chingados hacer, güey Porque mi vieja dice que es virgen Pero yo al chileo no le creo, güey Dijo, nah, güey, luego, ¿qué? ¿Cuándo se casan? No, pues ya, la próxima semana Batalles, güey Al de la pinche prueba del VAT A la chingada La misma cara puso el VAT, güey Dijo, ¿cómo, güey? La prueba del VAT Es bien fácil, compadre Mira, ¿cuándo se van a casar? El sábado, ¿verdad? Sí ¿Se van a ir de luna de miel a la chumadre? No, no, nos vamos hasta el domingo El sábado vamos a dormir con mis suegros Dijo, bueno ¿Pero tienes tu cuarto? Sí, sí Vamos a dormir en un cuarto Que era de ella Y ya mañana El otro día nos vamos Dijo, bueno Tú lo que necesitas Ahorita Ingeniártelas Es En esta semana Ir a poner un pinche VAT Ahí en el cuarto Ay, como que Ay, se quedó un pinche VAT Tú lo pones por ahí cerca De la cama Y pues, ay, va a estar un pinche VAT Nomás como que Ahí está Y se chingó Y luego Un día antes De la boda Te vas a pintar los huevos De azul Ok Los vas a poner así En un En un pinche lavabo O donde tú quieras Es bien importante Que te encintes Bien las cingles Ok Y la parte de atrás De acá El niés El niés El niés Y lo que viene siendo El Pues El órgano Digámoslo, ¿no? Es Te lo encintes muy bien Para que no agarre nada De pintura Los puros huevos Ok Puede ser con brocha Pintura de acrílico De preferencia O De spray De la canequía Pero bien encintados O todo el pedo Agarras parejo O con brocha Que no quede Ni una pinche partecita Así Todo azul Azul Los huevos azules Ok Y el vato Así Ok Entonces tú vas a andar En la boda Y la chingada Y baile y baile De repente vas a sentir Como que se te pegan Porque pues La pintura se pega Pero Pues tú le mueves así Y ya En la noche Ya vas a llegar Cansadón En la chingada Es bien importante Que te metas al baño Ella se va a acostar En la cama Y cuando salgas del baño Es bien importante Que salgas Encuerao Encuerao No vas a ir con calzones Y que apaga la luz Y que te vea Completamente encuerado Entonces cuando tú salgas Güey Y si ella Se queda así como Ah Unos huevos azules Pues así han de ser Sí Entonces es virgen Ah ok Porque significa Que no los conoce Güey No los conoce No los conoce Pues va a decir Ah pues así son Los huevos azules Exacto No creo que Entonces no hay pedo Pero si sales Y te pone la pinche cara Así de Ah O dice Ah su puta madre O se ríe O algo que Sí significa Que ya vio Unos huevos normal Y se sorprendió Porque los vio azules Dijo Ah la ave madre Güey pues tienes razón Güey Está con madre Ese pinche método Y el bat Dijo pues el bat Por si te he hecho mentiras La agarra esa puta El bat es nomás De precaución Güey Ja 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 Que la agarra esa puta Esa es Seongtenth Sieople